esta no me la sabía amigos este es un nuevo escondite que acabo de descubrir bueno no sé si es escondite vamos a ver si esto pasa en liquidación en este caso si pasó en su última liquidación si está bastante barato ¿Qué tal amigos de youtube? bienvenidos a un nuevo vídeo de liquidaorros en este canal les he enseñado a comprar artículos con 85% de descuento con un peso o hasta con un centavo en diferentes tiendas y supermercados y en vista de que les gustan mucho los vídeos sobre dónde esconden estas liquidaciones los empleados hoy les traigo la parte 4 de esta serie de vídeos si un producto no está etiquetado probablemente está en liquidación así que pueden ocupar la etiqueta que viene por dentro para verificar el precio en el que se encuentra estaba buscando atrás de estas cajas amigos al fondo de los anaqueles y alcancé a ver algo déjenme ver qué es son unas playeras y pasan a tan solo 10 pesos en su segundo proceso de liquidación podrían seguir bajando todavía falta otra liquidación bajarían a unos 4 pesos aproximadamente y son estos tres modelos para niño aquí están estos patines en la parte más alta de este anaquel y me parece un poco extraño que estén aquí ya que este modelo está exhibido en un anaquel diferente así que probablemente esté en liquidación los bajé con la intención de llevarlos al verificador y saber si estaban en liquidación y me fue con la sorpresa de que tenía unos tenis en lugar de unos patines esto hace mucho más probable que estos artículos estén en liquidación ya que no sólo estaban en la parte más alta del anaquel sino que además estaban escondidos en la caja de un artículo a los que no pertenece y efectivamente estaban en su segunda liquidación con un precio de 275 y los tenis que se encontraban dentro que tienen un precio original de 268 estaban en su segunda liquidación a tan solo 80 pesos este otro modelo también estaba en su segunda liquidación en 80 pesos encontré este artículo que está aquí un poco escondido aquí no debería de estar, no está en su lugar y no encontré ninguno exhibido en ninguna otra área entonces me surgió la duda de por qué está aquí y seguramente es porque esté en liquidación vamos a ver en cuánto pasa está en su segunda liquidación, 105.02 por algo estaba ya escondido amigos así que cuando ustedes ven un artículo que no está en su lugar como en este caso vayan al verificador de precios porque probablemente sea un artículo que está en liquidación en los carros de servicio de los empleados dentro de las cajas también es un muy buen lugar para buscar aquí he encontrado muchas cosas así que me voy a llevar esto al verificador para saber si está en liquidación y efectivamente todo estaba en liquidación estas galletas están en 16 pesos en su segunda liquidación estos cepillos de dientes están en 20 pesos en su segunda liquidación también y tienen luces LED este set de cosméticos con espejo tiene un precio de primer liquidación y está en 59 pesos también encontramos otro set de cosméticos el cual también ya tiene un precio de primer liquidación y de igual forma de 59 pesos bueno amigos vamos a regresarles los artículos ya que nosotros no los ocupamos únicamente los sacamos para comprobarles que estaban escondidos y que pasaban en liquidación vamos a regresárselos metimos aquí todo para que esta persona pueda llevárselo aquí en la parte de abajo veo unas carpetas también es un buen lugar para buscar suele ser donde los empleados dejan sus cosas pero también dejan los artículos que desean llevarse y que por lo general están en liquidación y también veo estos sombreros fuera de lugar vamos a llevárnoslos para saber en qué precio pasan y si están en liquidación y aquí en la parte de abajo en estas cajas también suelen esconder varios artículos de liquidación como estos guantes que encontramos escondidos detrás de todos estos cinturones también vimos escondidos otros guantes así que también vamos a agarrar un par para llevarlo al verificador de precios y todo se encontraba en liquidación este sombrero con un precio original de 88 pesos estaba en su segunda liquidación a tan solo 30 pesos este otro sombrero tenía un precio de segunda liquidación de 60 pesos este otro que vemos aquí tenía un precio de 60 pesos también y estos guantes tenían un precio de última liquidación de tan solo 10 pesos la bolsa también estaba en liquidación en 30 pesos 0.2 las vitrinas y los muebles con llave son los mejores lugares donde esconden las liquidaciones los empleados aquí tenemos por ejemplo este Apple Watch que bajó a su último proceso de liquidación a un precio de 2.300 pesos aproximadamente también pueden buscar en los carritos de supermercado que se encuentran alrededor de la tienda ya que cuando los empleados acomodan los artículos que dejan en verificador aprovechan para esconder ahí sus liquidaciones también pueden buscar dentro de los muebles donde se exhiben las tarjetas como ya mencioné en los carritos de servicio de los empleados también pueden buscar en el piso hasta la parte más baja del anaquel y también pueden buscar en la parte superior hasta arriba de los anaqueles como siempre hago en mis videos estaba viendo estos Blade Blade que están hasta arriba y me di cuenta que estaba escondida una figura de DC que yo ya había comprado en liquidación y junto a ella estaba una figura de Batman que también ya había comprado en liquidación así que decidí bajarlas si ustedes ven artículos acomodados fuera de su lugar o si los ven un poco escondidos como esta caja de Minions de un rompecabezas que encontramos aquí arriba llévenlos al verificador de precios porque quizá estén en liquidación miren amigos recuerdan que bajó una casa para perro a tan solo 50 pesos con un valor original de 1500 aproximadamente pues este es el truco que los empleados utilizan para que ustedes no puedan comprar este artículo si pueden ver estas casitas no tienen el código por ningún lado y esta hasta acá abajo tiene el código arrancado para que tú no puedas tener los números del código y saber su precio esta tampoco tiene su número dejan hasta abajo el que sí trae un código de barras porque ellos también necesitan tener el código de barras a la mano aquí lo que ustedes pueden hacer es exigir que les impriman el código para poder comprar este artículo ¿qué fue lo que yo hice? quitar la tapa de hasta arriba y este otro así que tiene un código de barras entonces ahora lo que van a hacer es generar un código de barras con la aplicación que yo siempre utilizo que ya les he enseñado a usarla y con ese código van a poder pasar al verificador para corroborar el precio en el que se encuentra el producto veo esta pistola se me hace un poco fuera de lugar vamos a ver en cuánto pasa 42 pesos su primer liquidación dudo que sea su primer liquidación si tiene 0.3 pero en este año nos hemos dado cuenta que aunque tengan terminación 0.3 pueden estar más bajos entonces yo creo que este es un precio como de última liquidación 42 pesos estos huevitos también pudieran estar en liquidación vamos al verificador yo ya compré varios de estos y en este caso si tuvimos suerte pasó en su última liquidación el color rojo también miren este artículo de aquí este yo ya lo había grabado anteriormente y ya estaba en su última liquidación vamos a ver ahorita si sigue en su última liquidación o si ya es otro producto cosas miren nos encontramos con este casco con protección que son rodilleras coderas y casco para niños en su última liquidación en 89 pesos todo todo esto está hueco y podemos encontrar muchos artículos que son los datos que son los datos